La asignatura a la cual nunca faltaría es esa donde puedo aceptar libremente mi ignorancia, donde el no siente remordimiento por fallar en una respuesta o por preguntar abiertamente cualquier cosa que no haya entendido. Es en la cual el profesor responde a las preguntas con amabilidad y paciencia, donde el docente haga sentir a sus estudiantes que está compartiendo su conocimiento por gusto y no por obligación, que se le note que ama ser profesor, enseñar y compartir sus conocimientos, que nos motiva a saber tanto como él por medio de la admiración que genera su forma de enseñar y noto sus títulos, premios o historia académica. La clase ideal es esa en donde el profesor explica detalladamente cada aspecto, por bobo que parezca, y que lo haga sin asumir que es algo que ya sabemos o que tengamos que preguntárselo. La clase a la cual nunca faltaría es esa donde siente admiración por la calidad de persona y educador del docente, donde no tenga miedo de la ignorancia, sino sed de aprendizaje.